Alias Fidel de 32 años y con 12 de integrar el grupo guerrillero ELN fue ultimado en la vereda canónico del municipio Río Viejo por tropas del ejército que irrumpieron una reunión que el subversivo adelantaba con otros cabecillas del grupo y la compañía Tito Marín. Logra dar un golpe muy importante y se siguen golpeando las estructuras del frente de guerra Darío Ramírez Castro. En esta ocasión, a ese esfuerzo, a la colaboración de la población civil, logramos ubicar un grupo de bandidos en los cuales se encontraban sujetos pertenecientes al frente de Alfredo Gómez Quiñones, sujetos pertenecientes a la compañía Tito Marín de este frente de guerra. Según las autoridades, Fidel se encargaba de reclutar menores para la guerra. También era al parecer el autor de múltiples homicidios, atentados contra la fuerza pública, entre otros delitos. Como producto de estos combates, se logra la neutralización del sujeto alias Fidel. Este sujeto era el segundo cabecilla del frente Alfredo Gómez Quiñones. Este sujeto delinquía en esta jurisdicción y era muy importante para esta estructura que estamos mencionando. Fidel habría participado en 2014 en una acción terrorista contra una estación de policía en el municipio de Buenavista y en la que resultaron heridos seis uniformados. También formó parte de un hostigamiento al ejército, hecho en el que murió un soldado profesional el pasado 20 de marzo. En la cual se destaca su habilidad y su capacidad criminal para activar actos explotivos, igualmente para el control de la minería ilegal, para la ejecución de diferentes extorsiones. Y este sujeto, el pasado 20 de marzo, nos había asesinado un soldado del Batalón de Selva 48 en un hostigamiento que hizo a unas tropas que salían de cubrir el Plan Democracia. Fusiles, radios de comunicación, chalecos multipropósitos, cartuchos, proveedores y material explosivo fueron hallados en el lugar de la ofensiva militar.